La novela de esta semana la protagoniza el jugador James Rodríguez, con la participación especial del profesor Carlos Queiroz, Mario Alberto Yepes, Javier Hernández Bonet y Carlos Antonio Vélez. Todo inició cuando Javier Hernández Bonet manifestó en su programa Blog Deportivo de Blue Radio que el profesor Carlos Queiroz, Mario Alberto Yepes y James Rodríguez se habían reunido para hablar sobre las eliminatorias al Mundial de Catar. Según el periodista James Rodríguez le manifestó a Carlos Queiroz y a Mario Alberto Yepes que solo vendría a la selección si y solo si era titular. Esta noticia conmocionó a toda la prensa colombiana y comenzaron los análisis acerca de James Rodríguez. Si era posible que el jugador podía exigir titularidad en la selección Colombia, nosotros también lo hicimos. Pero el día de hoy, miércoles de ceniza, el periodista Carlos Antonio Vélez en su sección Palabras Mayores de Planeta Futbol, programa que se emite a través de Antena 2, manifestó que esto era totalmente falso. Según Carlos Antonio Vélez, una de sus fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol le dijo que esto era falso. Que James Rodríguez en ningún momento le dijo eso al profesor Carlos Queiroz y mucho menos a Mario Alberto Yepes. Me cuenta la fuente que es directa, que es mentira que James haya dicho. Si no, soy titular no voy. El preparador físico de la selección Colombia le está entregando un plan de entrenamiento a cada uno de los jugadores previo a los compromisos contra Venezuela y contra Chile. La actitud del jugador fue bastante positiva y que recibió los entrenamientos que le dio el preparador físico de la selección Colombia para que él realice de forma individual. Y el técnico le expresó que en las condiciones actuales era muy difícil que él fuera en número opuesto. Que había que esperar en qué condiciones iba a llegar, como todos los demás. Y después vendrán las evaluaciones. Porque se va a jugar a un ritmo alto y con una intensidad que él no ha podido desarrollar en el Madrid. Y por eso es su pleno. Ahora bien, si en esta reunión solamente estaban Carlos Queiroz, Mario Alberto Yepes y James Rodríguez, ¿quién filtró esta información? ¿Quién le contó a Javier Hernández Bonet, que es un periodista bastante prestigioso de Colombia y que también tiene mucha cercanía a la selección? Ya que Caracol es el canal que tiene los derechos de transmisión de la selección Colombia. Por eso muchísimas personas creímos en su palabra. Pero ojo que Carlos Antonio Vélez también tiene información directa de la selección Colombia. Él siempre ha dicho que tiene una fuente, no sabemos que Álvaro González era. Por eso me surge una pregunta, ¿a quién rayos le vamos a creer? ¿A Carlos Antonio Vélez, a Javier Hernández Bonet o al profesor Queiroz? Quien, según Carlos Antonio Vélez, no quiere hablar sobre el tema de James Rodríguez porque le parece absurdo. Un punto a favor de Carlos Antonio Vélez es que él es uno de los principales críticos de James Rodríguez. Constantemente ha manifestado que no está de acuerdo con la convocatoria de James Rodríguez a la selección. Y que si viene, no debe ser el titular. ¿Por qué saldría en este momento a apoyar a James Rodríguez? Pero Javier Hernández Bonet también tiene a su favor el hecho de por qué saldría a mentir. ¿Por qué se inventaría esta historia? ¿Quién se lo contó? ¿Sería Mario Alberto Yepes? No creo que acabando de llegar a la selección se vaya a echar en contra a su patrón. No creo que vaya a comenzar de lengua y floja a tirarle a ticos a la prensa colombiana. Y bien amigos, les dejo la pregunta para que ustedes la respondan aquí en los comentarios. ¿A quién le creen ustedes? ¿A Carlos Antonio Vélez, a Javier Hernández Bonet, al profesor Queiroz? ¿O fue el mismo James Rodríguez el que filtró esta información? ¿A quién rayos le creemos? ¿A quién rayos le creemos?